Pero Cámbiate el Vestido Con tu trajecito nuevo te quiero ver Te queda muy bonito, negra Isabel Te queda apretadito, negra Isabel Ay, negra Isabel, no digas que no Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro caramba, ¿cómo quedo yo? Si te vas con otro caramba, ¿cómo quedo yo? Con tu lindo cuerpecito, negra Isabel Con tu lindo cuerpecito, negra Isabel Te quiero ver bailando, negra Isabel Te quiero ver bailando, negra Isabel Con tu trajecito nuevo te quiero ver Con tu trajecito nuevo te quiero ver Te queda muy bonito, negra Isabel Te queda apretadito, negra Isabel Ay, negra Isabel, no digas que no Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro caramba, ¿cómo quedo yo? Si te vas con otro caramba, ¿cómo quedo yo? Y esa sí es Y esa sí es